Siriza vuelve a imponerse a través del voto en Grecia. Al 29% del escrutinio oficial, el partido de izquierda aventajaba por siete puntos a su principal fuerza rival, Nueva Democracia. El líder de esta organización política, el conservador Evangelos Meymarakis, reconoció su derrota y felicitó al ex primer ministro Alexis Tsipras por su victoria. Sin una mayoría absoluta en el Parlamento, Tsipras deberá negociar para formar una coalición gubernamental. El dirigente de Siriza renunció en agosto pasado a la jefatura de gobierno y convocó a elecciones anticipadas para recuperar impulso político tras firmar el tercer rescate financiero del país.